Y luego de una gestión por parte de la directora del Hospital San Vicente de Arauca, se logró cancelar dos meses de los tres meses que la adeudaban al personal por contrato del Hospital San Vicente de Arauca. También dio a conocer que a más tardar en el mes de septiembre se pondrían al día con toda la planta de personal. Con el giro por parte de la nueva EPS, se logró cancelar dos meses de salario a los trabajadores de contratos del Hospital San Vicente de Arauca. 3 mil millones de pesos recibió el centro asistencial. Sí, el día lunes en la mañana recibo el llamado de la nueva EPS que nos informa que por toda la gestión que se hizo en los meses de junio, hubo un cruce de carteras, hubo una recuperación y nos da la noticia de que nos giraron 3 mil 125 millones de pesos. Esto pues es el resultado del esfuerzo del personal asistencial y obviamente de la parte de facturación, erradicación y cartera, quienes han venido gestionando los recursos para la institución. Con esto pues se pretende pagar o se pagó el día de anoche los sueldos de mayo y junio del personal de contrato y se pretende para el próximo mes de septiembre recoger el recurso para pagar el mes de julio. La directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha, manifestó que el año 2021 se le canceló todos los salarios a los trabajadores del hospital y que este año por dificultad económica se les adeuda algunos meses. Sí, a pesar de pues que hemos tenido bastantes dificultades, para nosotros el 2020 fue muy productivo porque fue un mes donde se pagaron muchas deudas del 2019, pues lastimosamente no se pudo arrastrar con todos los pasivos porque pasaban más de 11 mil millones de pesos. Para el 2021 la gestión también y con ayuda de la gobernación se tuvo importantes recursos las cuales permitieron que nosotros pudiéramos pasar, no con un superábil, pero por lo menos sí con todos los salarios pagados. Hasta el mes de marzo nosotros recibimos los salarios oportunamente, luego pues comienza todo el proceso de facturación, radicación. Para nadie es un secreto que los años anteriores para el mes de febrero, marzo más o menos recibíamos entre 1.500, 2.000 millones de pesos como productos de migrantes y pues los cuales eran gestionados por la gobernación. La funcionaria confirmó que en el Ministerio de Salud están radicadas las cuentas de la prestación del servicio de salud a los migrantes en esta zona de frontera. Este año no hemos podido pues todavía con esa parte de migrantes, pero sin embargo a través de la unidad y con apoyo de la doctora Indira hemos radicado las cuentas en el ministerio y pues estamos empezando a mirar a ver cómo nosotros nos giran esos recursos que quedaron radicados hasta 31 de diciembre, 4.700 millones de pesos y el restante que es para la vigencia que llevamos para un total de 7.000 millones de pesos. Si ustedes lo ven es muy complicado nosotros con una institución en la dificultad que se tiene con un déficit de 7.000 millones de pesos que se adeudan, pues nosotros poder sostener tanto los insumos como el personal de planta. La directora del Hospital San Vicente de Arauca sigue gestionando a nivel nacional y departamental y que con los recursos propios se pudo cancelar los dos meses de salario. Entonces este es un reconocimiento, todo no es malo en la institución y pues es triste que los trabajadores tengan que salir a reclamar unos sueldos porque pues no se ven las garantías, pero sin embargo con esto hoy le demostramos al pueblo que sí estamos gestionando, que sí estamos haciendo y que sí se está produciendo y que en este momento el esfuerzo de los pagos que se tienen hasta el mes de junio ha sido de recursos propios, no hemos recibido recursos de la Nación y del Departamento, se espera para el mes de septiembre un giro más o menos de 1.500 millones de pesos que fue uno de los compromisos pues que se tienen con el doctor Contreras y la doctora Indira por pagos de migrantes y con esto pues poder resolver un poco más la parte de los sueldos de los funcionarios. A los trabajadores por contrato del Hospital San Vicente de Arauca solo se les queda debiendo un mes de salario y se aspira que en el mes de septiembre quedar a paz y salvo.